...comunicado que más temprano Miqueleti envía y dio lectura la vicecanciller hondureña Marta Lorena Alvarado. Dice textualmente, Miqueleti culpó a Chávez y a Ortega por lo que pueda pasar. El nuevo presidente de Honduras emitió un comunicado en donde ratificó la orden de reestro que pesa sobre el mandatario derrocado y responsabilizó a los líderes de la región por no respetar la vida humana. Además, llama dentro de este comunicado a Canadá, Alemania, Bélgica, Panamá y Colombia a integrar la mesa de diálogo. Tras expresar su reconocimiento al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, por el tiempo dedicado a esta mediación, la vicecancillera además aseguró que Manuel Zelaya ha desatenido los llamados que piden una solución pacífica y en su lugar promueve la subversión y un baño de sangre. También dice lo siguiente, Zelaya recurre al uso de la fuerza poniendo en juego la vida de los hondureños. Continúa la nota que además denuncia intromisión de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Nicaragua, Daniel Ortega. Aparte de esta información, también está llegando una nota directamente de AFP. Vamos a hacer un margen, no tiene que ver con Honduras, pero sí con nuestro país, con Venezuela y con Israel. Israel acusa a Venezuela de ofrecer documentos falsos a iraníes. Diplomática, Buenos Aires, 24 de julio AFP. La directora general de la Cancillería israelí para América Latina, Dorit Chávez, acusó a Venezuela de ofrecer documentos falsos a iraníes para que puedan circular por la región, informó este viernes la agencia de prensa de colectividad judía en Argentina. Venezuela, abrimos comillas, está ofreciendo documentos falsos a los iraníes para que viajen a Caracas y con esos documentos ver si pueden entrar a otros países. El viceministro de Defensa de Honduras habla con CNN. Se ha puesto en ese lugar de las manos y como ustedes pudieron observar, pues el expresidente dio media vuelta y regresó y está ahora una vez más en el suelo nicaragüense. Pero para aclarar, nosotros llevamos en vivo toda esta situación, estamos con una cobertura continua de esta situación, una jornada histórica para el pueblo hondureño, esperemos que termine bien. Pero veíamos a él ingresar, se formó una cadena humana que le permitió ingresar a Manuel Zelaya, se comunicó con el jefe de guarnición que se encuentra del lado hondureño y según lo que decía Manuel Zelaya vía telefónica, este oficial se comunicó con el general Romeo Vázquez Velázquez ante la situación y están esperando órdenes a ver qué va a pasar de ahora en más. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuánto se puede mantener esta situación? Una situación de mucha tensión, una situación que está seguida muy de cerca por toda Latinoamérica. Ustedes saben lo que piensa Latinoamérica de esta situación y están esperando la resolución. ¿Cuánto se puede mantener esta situación, viceministro? Es importante comprender que aunque el expresidente Zelaya ha tratado de comunicarse tal y como lo planteó el exministro de Defensa Aristides Mejía con varios comandantes militares en un afán de querer darle un giro a favorable a ellos a esta situación, no son ellos quienes toman esta decisión. Las decisiones corresponden a los poderes políticos legítimamente establecidos en nuestro país. Bien, hay una Corte Suprema de Justicia, hay una autoridad competente, un juzgado competente emitió una orden de captura, una orden de arresto contra el presidente por una serie de delitos cometidos durante los últimos meses mientras él fungía como presidente de la República. En este sentido, pues las Fuerzas Armadas están actuando nada más como soporte al estamento policial y al estamento jurídico establecido que son quienes tenían la jurisdicción de actuar judicialmente caso dado de que se procediese a algún tipo de captura o arresto o cualquier acción judicial contra el ciudadano expresidente. Viceministro, en el primer intento de regreso, el intento fallido que fue vía aérea de Manuel Zelaya, los incidentes, un gran número de personas se congregó frente al aeropuerto esperando su regreso, hubo un regreso que no se pudo realizar porque le pusieron vehículos o no sé qué fue exactamente lo que había sobre la pista que le impidió aterrizar el avión que transportaba Manuel Zelaya pero me refería que los manifestantes que estaban ahí se enfrentaron a la policía hubo un saldo trágico, imágenes que recorrieron el mundo normalmente esas manifestaciones de la muerte, no hay un número exacto tampoco de los muertos por ese incidente, dos tal vez se mencionan más pero un joven específico, la madre, hablando y llorando ante la situación pero para evitar que suceda, mi pregunta es que evitar algo similar en este caso, porque normalmente hay un gran número de personas que están de acuerdo con el regreso de Manuel Zelaya me decía el comisario Terrato que cuando se enfrentaron más temprano con sus fuerzas les tiraban piedras y demás y puede suceder ¿cómo se espera que reaccionen las fuerzas del orden y qué están tratando de hacer para evitar que se produzca un baño de sangre que es algo realmente, el viceministro teme, muchas personas en Latinoamérica que este regreso se produzca de una manera violenta? Bueno, usted mismo ha escuchado la posición que hay de las instancias internacionales a gobiernos de las Américas que le han planteado al expresidente que no intente ingresar al país en esta manera, para eso hay un diálogo establecido del cual se derivó una propuesta, la cual está siendo analizada por el gobierno constitucional de Honduras y todo intento que el presidente haga, como usted lo ha planteado de esta manera, de una manera intempestiva, de una manera violenta queriéndose escudar trasturbas radicales puede generar una confrontación que podría tener resultados lamentables afortunadamente, como usted puede observar, pues o de hecho, no es este sector un sector amplio de la sociedad hay una situación bastante polarizada y podemos decir, pues, que así, porque cuando daba la agenda política que tenía el expresidente encaminada había grandes sectores, y existen grandes sectores de nuestra sociedad que no respaldan esa agenda que se acogen la constitución de la república que defiende su sistema democrático y que van a ir hasta las últimas consecuencias y cuando digo últimas consecuencias, me refiero cívicas, jurídicas para defender nuestro estamento democrático que aún no respaldan ese concepto haya, que sea que alguna階era donde es decir, elволению de la historia 20